Y ahora sí, ya llegó el momento esperado. Vamos a cocinar y está con nosotros Mariana Mesa. Bienvenida a todo un show. Mariana, caché más dulce. Muchas gracias, Carita. ¿Qué vamos a hacer esta mañana? El día de hoy vamos a hacer un delicioso pan de elote, pero está delicioso. Señora, lo tiene que hacer en su casa porque es entre pan y flan. Entonces, está súper rico y es con una salsa de rompope. Ay, ¿qué tal? Bueno, a ver, ¿qué necesitamos? Los ingredientes van a estar apareciendo en la pantalla. Ok, ahí están todos, muy bien. Y nos están viendo también. Exactamente. Y aquí les voy a dar un tip muy importante. Los huevos los tenemos que abrir uno a uno. ¿Eso por qué? ¿Eso por qué? Porque luego nos llegan a salir, o como aquí se nos puede ir. Defectuosos. Ajá, puede salir sangre o puede salir plumas. Entonces, es muy importante que de uno en uno. Ok. Y vamos a poner nuestros huevos en la licuadora. Por favor, Carita. A ver, yo te ayudo. Entonces, ¿cuántos huevos son? Cuatro huevos. Ajá, acá están los otros tres. Y acá están los otros ya previamente abiertos y revisaditos. Exactamente. Y es muy importante también que pongamos los líquidos abajo de la licuadora. Este es leche condensada para que se pueda licuar. Claro, porque si empiezas a poner todo lo sólido y arriba lo líquido, como que se hace una pasta, ¿no? Exactamente. Y no se puede revolver bien. Le cuesta mucho trabajo, entonces es muy importante poner todos los líquidos. Ok. Vamos a poner nuestro elote blanco. Ahí está, elote blanco. Y elote amarillo. Este es el típico de lata, ¿no? El típico de lata. Yo les recomiendo que compren mejor en el mercado. Ya venden los elotitos y lo pidan desgranado. Ya, y sabe menos a plastiquito, ¿no? Sí, está como más fresco, ¿no? Más natural. Ok. Vamos a ponerle también harina. La harina, recuerden, previamente cernida. Royal. ¿Eso qué es? Pueblo para hornear. Ah, para que esponje. Para que esponje. Sí le sé, sí le sé, ya me puedo pasar, nada más digo. Y el queso crema, ¿ok? Aquí el queso crema lo que nos va a dar es la consistencia entre flan y pan. Ok. Súper rico. ¿Y se le puede poner a lo mejor un queso crema que sea a lo mejor bajo en grasa? ¿Se puede poner? A esponja igual. También ya hay leche condensada bajo en grasa. Ah, bueno, si lo quieren hacer un poquito light, ya saben. Ahí nos podemos ahorrar nuestras calorías, ¿ok? Y ahora sí, ya que quede bien licuadito, lo vamos a dejar ahí unos minutitos más. Y por acá vamos a hacer la salsa. Voy a poner acá la licuadora. Vamos a hacer la salsa. ¿La salsa de rompope? La salsa de rompope. Ah, o sea, se tiene que preparar, no nada más le pone uno rompope. No, 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 no. Aquí tenemos nuestras... Esas básicamente son nuestras leches. Leche evaporada, normal y condensada y rompope. ¿Me puedes ayudar, Carlita? Ok. ¿Pongo todo esto acá y voy a batir? Y vamos a batir. Ok. Bueno, mientras hago eso, cuéntame qué vas a hacer con esa mantequilla. El último paso es agregarle nuestra mantequilla ya derretida. Ok. Ok. Y ya después se pone eso en... ¿se unifica todo? Exactamente. Ya que está aquí, lo vamos a poner a hornear en nuestro molde. Aquí pueden ocupar el molde que quieran. Pueden hacerlos individuales, para toda la familia. ¿Lo podemos ir virtiendo? No, el rompope es para... bueno, la salsa de rompope es para cuando ya tenemos nuestro... Ah, eso cuando ya está hecho. Cuando ya está hecho. Entonces vamos a vertir eso. Esto se mete en el horno, ¿por cuánto tiempo aproximadamente? A 150 grados por aproximadamente 40 minutitos. Ok. Y como estamos en televisión, pues hay magia. Ya está. Y así es como queda. La magia de la televisión. La magia de la televisión. Y muy importante, señora, que quede a tres cuartos o a la mitad, para que no se nos vaya a escurrir, a desparramar todo. Ok, claro. ¿Lo puedo probar ya? Claro que sí, Carlita. Es que miren qué bonito. Por favor, tómenle antes de que le dé la mordida, porque es tan importante también decorar el plato. ¡Qué bonito le queda a Mariana! Muchas gracias. Y ahora sí, vamos a probarlo. Con permiso. Le podemos poner aquí un poquito más de salsita, si quieres, también. Oye, Mariana, cuéntame dónde vas a estar el domingo. Este domingo vamos a estar en Polanco. Para que ahí me acompañen, vamos a hacer una demo de un mousse de coco con kiwi. ¡Ay, qué rico! Ahí los veo a las 4 de la tarde. Aquí abajo está apareciendo la dirección. Ahí nos vemos. ¡Vamos a la mesa, Mariana, la mesa, la chef más dulce de la televisión! ¿Cómo está, Marianita? Muy bien. ¿Cómo está, Carlem, Edina? Muy rico, ¿eh? Vamos a aprender una palabra nueva en esto que se llama Mariana. El pinche nadie. ¡Por favor! No, 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 no. Hoy no voy a bailar, no, hoy no voy a bailar. No voy a bailar, porque esta palabra sí me la tienes que decir, Mariana. Ya te vi viendo el libro. Ya te vi. No hagas trampas. ¿Qué significa la palabra calzone? Ahí lo estamos viendo en pantalla. ¿Qué significa, Magillana? Pues es una pizza como doblada a la mitad. Ah, o es lo que trae abajo de los pantalones. ¡No! ¡Ninguna de las dos! ¡No! Pero voy a tirar esto a la vez. Estaba muy saquita. Ahí voy. Señorita Medina. Magillana, todo mal. Magillana. Calzone no es la especialidad de cocina italiana, elaborando con masa y relleno de queso. Lo que realmente significa es lo que se le cae a la chicuela cuando está enfrente de un cantante muy galán porque hashtag Johninos al piso. Así dice mi querida chicuela. Pero era solo de la chicuela. Ey, antes de que sigas disfrutando más videos, recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que seas el primero en enterarte de nuestros nuevos videos. Es muy sencillo. Solamente tienes que darle clic aquí arriba y listo. Ya eres parte de la familia de... ¡Adiós, chau!